Saludos para mi primo hermano, Agustín Agustis Macientes, allá en el estado de California Luz y sombra Al compañero vuelven a verte, como te extraña mi corazón Con esos ojos de color negro te convertiste en mi ilusión Te amo desde la vez primera, y ese amor no pudo morir Pues en tus labios color jamaica y de aquel día te llevo en mi Si, si, contigo amor, yo quiero ser feliz Vese yemos este amor que hoy canto, es por ti Te canto a ti, te cojo a la padeca, a tu belleza y a tu botán Tú que al robar esta vida mía yo conocí la felicidad Te canto a ti, te cojo a la padeca, que me enseñaste lo que es amar Yo que al mirar en tus ojos negros quiero ser impreso de tu mirar Yo la paisana Me extraño el canto de las palomas Y a los abuelos de este lugar, a campesinos de pie descalzo que más temprano a trabajar Te amo desde la vez primera, y ese amor no pudo morir Pues en tus labios color jamaica y de aquel día te llevo en mi Si, si, contigo amor, yo quiero ser feliz Ven, enseñemos este amor que hoy canto, es por ti Te canto a ti, te cojo a la padeca, a tu belleza y a tu botán Tú que al robar esta vida mía yo conocí la felicidad Te canto a ti, te cojo a la padeca, que me enseñaste lo que es amar Yo que al mirar en tus ojos negros quiero ser impreso de tu mirar Música 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 Música